Televidentes, cordial saludo, los saludamos desde el Colegio Lasalle en una de sus entradas principales. Pues aquí en la mañana de hoy, desde la madrugada prácticamente, padres de familia y estudiantes impidieron el acceso a esto en protesta, por lo que consideran algunos incumplimientos de parte de Administración Municipal para que se dé normal desarrollo a las clases de los niños de primaria de la sede José Antonio Galán, que fueron trasladados aquí a la sede principal en vista de que la infraestructura de la anexa está prácticamente deteriorada. Hablamos con algunos de ellos, con docentes, con padres de familia y un estudiante también de quinto de primaria que tiene condiciones especiales y que quiso tomar la vocería por sus compañeros. Preparamos este informe especial. Los niños y niñas que reciben educación en la sede Galán anexa al Colegio Lasalle se quedaron una vez más sin clase. El deterioro de la infraestructura de su escuela ha generado una serie de impases que llevaron a cortar el calendario escolar. Como solución fueron ubicados provisionalmente en las instalaciones principales de la institución para retomar las clases, pero bajo unos compromisos de la Alcaldía y Gobernación, que según voceros de la comunidad educativa, no se han cumplido. Donde se comprometieron darnos los recursos para que los niños llegaran en transporte desde abajo de colinas de la provincia, frente al cementerio, donde nos incumplieron el encierramiento del Colegio Lasalle, donde en las horas de la tarde elaboran los niños de primaria calle, es un peligro. Nos incumplieron el transporte, nos incumplieron la adecuación del restaurante escolar para la alimentación de los niños, que hace seis meses no están recibiendo los almuerzos. ¿Por qué? Porque los niños fueron trasladados a la sede central y en la sede central no hay cocina. Ellos se comprometieron con una cantidad de dinero, una suma de dinero, para poder adecuar la cocina en el Colegio Lasalle. ¿Dónde están los recursos? ¿Por qué el incumplimiento a esta zona? La escuela Galán cada día se deteriora más y ante la falta de soluciones, en la mañana del martes la comunidad educativa madrugó a impedir el acceso de estudiantes y docentes en protesta para pedir que se retome efectivamente el tema de solución a la falta de sede de primaria. El cronograma para resolver el conflicto tenía un paso crucial y era el nombramiento de una comisión de expertos en infraestructura, quienes deberían recomendar si el inmueble debía derrumbarse o arreglarlo parcialmente. El cuello de botella era esa rendición del informe, que tenía plazo de entrega el pasado jueves, sin embargo, a pesar de la insistencia del rector de Lasalle, no le fue presentado. Realmente el señor cuenta nuestra coordinadora que dialogó con el ingeniero patólogo y había dicho que primero se entregaba a la alcaldía y la alcaldía era la que hacía todo el estudio para ver si podíamos continuar con el siguiente paso en este proceso. Hasta ahora, como le digo, pues todos nos han incumplido. El año electivo se termina el 22 de noviembre, por lo que el tiempo apremia para que los gobiernos municipal y departamental den una solución. Para esta también tienen que asumir responsabilidad las nuevas administraciones. El estudio ya está hecho, sin embargo, sería una solución a largo plazo y ejecutada por los diferentes actores administrativos. Ya tenemos el estudio del ingeniero estructural de lo que se tiene que hacer. Acto seguido ya con ese estudio del ingeniero, pues se procede a hacer la inversión, pero también hay una etapa precontractual, contractual, y desde luego combinando a la gobernación que tiene que hacer un aporte, porque desde luego la educación en el municipio de Ocaña no es certificada. Necesitamos que la gobernación haga un aporte financiero, porque puede generar que el estudio pueda arrojar que se tenga que hacer o construir la escuela de nuevo. Ese es un tema de mucho dinero, que el municipio irá a aportar un dinero, pero la gobernación también tiene que hacer su aporte. Entre tanto, quienes más resultan afectados con el paso del tiempo por la tramitología de ley son los estudiantes, muchos de ellos con dificultades para llegar a la sede principal y otros problemas que ponen en riesgo su integridad personal. La dinámica académica sí está muy afectada. Iniciemos primero porque los niños de transición, hablemos de ellos, una gran mayoría, se trasladan desde Colinas de la Esperanza, eso es frente al Cementerio de la Esperanza. Esos niños tienen que venirse a pie con ese sol a esa hora del día y llegar aquí a la institución educativa a recibir su clase. El Colegio de las Halles es un colegio abierto. Nosotros necesitamos con urgencia que la administración municipal y departamental nos encierra en el colegio, no solamente para garantizar la seguridad de los estudiantes, sino de toda la comunidad educativa. En las horas de la tarde podemos encontrar alrededor de siete, ocho semovientes que ponen en riesgo también la integridad de nuestros estudiantes. Los estudiantes de la sede de José Antonio Galán, que son aproximadamente 600, son niños que obsilan entre 5 a 12 años. Nos preocupa mucho la seguridad de los estudiantes. Necesitamos estar en el restaurante aquí en la Salle, necesitamos la escuela nueva, necesitamos todo apoyar al gobierno que entró Silvano Serrano, el lector Samir Casellego y que ayude en el otro año. De los 600 estudiantes matriculados, unos 100 han sido retirados o trasladados por sus padres a otra escuela, en vista que el cambio de jornada para la tarde dificulta que sean cuidados en sus casas en horas de la mañana. Los mismos padres de familia, estudiantes y toda la comunidad educativa a la Salle espera que este impase se supere hoy mismo, en vista de que no quieren que el calendario escolar se vea afectado y bueno, tomar algunas decisiones, asimismo pues la insistencia en que la administración que llega para el 2020 pues tome acciones también de solución para esta comunidad. Soy Giovanni Mejía Cantola, las imágenes de Iván Navarro.